El alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, presentó ante los locatarios y algunos habitantes del primer cuadro de la ciudad el proyecto de mejora y pintura del centro del puerto, el cual consiste en unificar los colores de las propiedades en una paleta de colores armónica y gestionar letreros que mejoren la imagen de los comercios. El plan pretende ser ejemplo piloto para motivar a los ciudadanos a sumar esfuerzos y mejorar el aspecto del puerto, no solo para impulsar el turismo, sino para atraer inversionistas que generen empleos para los progreseños. El edil escuchó a los locatarios, quienes expresaron necesidades relacionadas con servicios públicos, como luminarias y basura. Por su parte, el director de Turismo y Comercio, Rosado Herrera, motivó a los asistentes a tomar el ejemplo de ciudades como Mérida e Izamal, así como el Centro Histórico de Campeche, que de resultados positivos a sus habitantes. Con imágenes e información de David Correa, Notivisión.